por fin juntas las tres. Ana Letizia nunca pudo amarme ni va a poder amar a nadie, porque ella solo te ama a ti. Lo peor que le pudo pasar a mi hermanita fue que la encontráramos, porque yo estoy decidida a sacarla por completo de mi vida, de la de mi familia y sobre todo de la vida de mi marido. Gracias por ver el video.